yo la vas y llevas tu las unidades vale y le vamos a hacer la build que te mola la de las Banshee hola que chulo, como mola este sube CE esta es la skin de la Blizzcon con la entrada virtual de la Blizzcon te daban estas skins que chulo, mola bueno ahora lo bueno que al jugar en mi Alconte pues tienes todo lo mio, tienes los grafitis el muñequito ese comiendo donuts y las APM no se si te las cuentas te las cuentas las APM? si, setecientos ah guay la consola la overlay yo creo creo que tengo tu overlay si no me suena este como diamantes yo solo manejo unidades no? si yo te voy a sacar ahora te voy a sacar la marinada te voy a sacar con esa barraca te voy a sacar ese trabajador por ejemplo puede ir peleando tu con el detrás de mientras que te saco algo y ellos ven tu skin o el no skin normal? ellos ven la skin mía se los tiene que acojonar eh? creo que ven la mía la verdad que nunca me he planteado jajaja deberían deberían si no sería una skin un poco inútil si solo la tu la disfrutas esos son los trabajadores clásicos los de si 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 y la de las ondas protos con este color negro ya flipas en colores yo no los veo negros yo los veo blancos ah si? ah porque lo tienes puedes cambiar por defecto el color de porque haces ahí la fábrica? para que no suban los reapers por ahí ah coño eso le vamos marine mueve el culete eso le causa problemillas al reaper eso vale entonces ahora los marines déjalos ahí en esa esquina y yo voy a chaguar por aquí por donde puedes subir? solo puedes subir por ahí no? a ver puedes bloquear con edificios para que no subas claro eso es lo que yo hago para que sea más fácil la defensa y escucho al coreano tira hablando ahora que esto que es? a que el coreano mola si oyo oyo chalo eso ha sido porque has tirado la mula o que? de que? ha sido porque has traído la mula? no se es que es como cada cosa suelta una parguelada ahí en coreano que bueno entonces toma llévate un trabajador y explora llévate este que te saca vale? ese para ti trabajador y ya termino de cerrar aquí abajo el ataque que vamos a hacer va a ser con la con medevac tanque y marines y luego voy a cambiar a las banshee vas asidiando por aquí por esta parte sabes? vas subiendo con el tanque y con los marines que raro que raro que raro que raro que raro que raro eso eh? tienen ciclo vale pues desde abajo los va a asediar porque el ciclo no llega al rango de tu tanque te lo he mandado aquí a esta esquina vale? vale y ahora yo te voy apoyando con las banshee vale? tú te encargas del asediente y yo con las banshee y luego voy trobleando que ahora es que te lo encuentras por el camino pues el tanque asedio a toda hostia y no te da ningún trabajador no? mal hecho por mi parte pero bueno oh 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 metele, metele, metele cuida no me lo creo ahí esta asedia, asedia, asedia al tanque y la m***** va a pasar ahí hey que ha pasado aquí? aquí hay un marines chungo complicandome la vida no 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 te va a nippear la medevac la medevac vete 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 ups me lo voy a cargar yo con la medevac la principal y tú sigues agrediendole ahí vale? mete el tanque aquí en asedio mira en esta columna en esta columna el que no se expanda vale? y yo con la panche ya le peto bueno también va a poder dar cobertura eh? hay una mina hay una mina ahí no sabía a la izquierda está aquí y un tanque ya ha colocado no 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 que te matan que te matan los marines no es que no controlo el rango de los tanques muchísimo yo lo mato y me voy me voy joder es que tiene la mejora no se como puede seguir pegando invisible bueno pues vente para la base que vamos a tener que jugar a macro vente aquí para la base va a tener que jugar lo que no quería yo alargar la partida ahí a tope voy a sacarte dos banshee más y transicionamos a tanques vale el coreano del fondo y las bases tienen ahí como un que es eso? el que? tienen como un dibujo es lo de lo de stronger no no es que no se que es no reconozco el tío comiendo donut si parece un algo así si un cardboard son los dibujos animados de starcraft se te van las banshees? ah la llevas tú no? si es que hay por aquí un par de heliots vale voy a sacar otra base ay mierda eso no no me lo esperaba no sabia que tenia que tenia banshe he matado yo dos heliots ahora las minas atacan invisible también? si si no tienen visión no voy a sacarte un cuervo para poder detectar eso dos, tres uno, dos en serio la cabeza la cabeza la base ten cuidado con la mini ya que estaba por ahí no se la sigue teniendo la sigue teniendo? si 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 pero yo no la voy a ver Tiene cuervos, ¿eh? ¿Cuántos tiene? ¿Uno? Bueno, uno he visto. Y tenía vikingos también. Vale, te voy a sacar cuervos con vikingos yo también. Se falta por terminar el centro urbano, que está matado ese obrero. Ya va, ya va, ya va, ya va. Agrúpatelo como tú vayas a ver. ¡Ey! La base. Voy. Los cuervos tienen una habilidad, ¿vale? Para dejar, deshabilitar las unidades. No sé si las has visto. El cuervo tiene una habilidad que se llama la Madrid de Interferencia. Todos los ciclones, qué chulos están, ¿no? Voy a dar la mejor al 2. Voy a dejar un tank aquí en Aserio. ¿Por qué tienen misión? Porque tienen el cuervo. Ah, sí que no había visto el cuervo antes. El cuervo detector ahí. No había visto el cuervo, no había visto el cuervo. Voy a meter la puerta. Tienen que usar súper bien, sobre todo los cuervos. Los cuervos deshabilitan todo el ejército de él. Listo para empezar. Cuidao, 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 cuidao. Vete, 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 que vas contra un cuervo. Pero, da igual, ¿no? No, porque te deja, te deshabilita las unidades y no puedes atacar. Te la matas gratis. Claro, con la Madrid de Interferencia. Qué chetaos. Te voy a hacer una mejora para que se transforme en la mecánica más rápido. Y ahora vamos juntos a atacar. En breve. Yo creo que podemos ir casi, casi... ¿Qué mejoras tiene él? ¿Has visto las mejoras que tiene? ¿Tiene alguna mejora? No. Ahora le echamos un scan. Mira, voy a mandar una moto por ahí y otra por ahí que no se nos coja el mapasado. ¿Las motos cuenta que son buenas aquí? Para distraer más bien. O para los trabajadores suyos. Para limpiar los trabajadores. Tiene la mejora al cero. Entonces es un buen momentito para atacar. Hostia puta. Vamos a ver si lo pillamos. Bueno, vamos a petarlo ya. Vale, ¿qué manejo yo? Lo que quieras. A ver, ¿lleva algún trabajador aquí para reparar? Hay uno ahí, ¿no? Yo tengo un trabajador aquí. Vamos a atacar por aquí. Bueno, no, vamos a atacar esta espada. Vamos con todo para allá y vamos poniendo los tanques en sí conforme vayamos viendo. Tenemos las mejoras. Ah, me lo había llevado yo. Llevamos el torre. Sí, lo voy a dejar ahí para defender. Entonces yo te llevo el aéreo y tú vas colocando los tanques, ¿vale? ¡Una mina! ¿Por qué los vikingos solo son naranjas? Porque no tienen armadura. Vamos al vikingos. El Raven. Tienes que meterte por el lado. Tienes que seguir avanzando por aquí, por el lado. Que no tiene defensa. Matamos al tanque. Esto aquí. Ahí está. Ahí está. Y eso está. Déjalo en ciegue también. Estos están fritos ya. Esto tiene cruceros, ¿eh? Ah, ¿que tiene carrier? Ah, crucero. Estoy hasta el cuello. Está listo para empezar. Métete con la helión para atrás. Vuelvemos a base. Te voy a sacar ciclones con la mejora para que le pegue a los... Joder. Hemos dejado la base sin... Sin nada. Sin trabajar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es tu trabajo. Jejeje. Yo te voy a sacar... Esto. Ahora mira. Te estoy esperando. Metes por aquí... Un par de helión. Otros por ahí. Listo para empezar. Y yo te saco aquí ciclones a tope. Nunca jugaba yo con tanto... Mecánico. Va por aquí, va por aquí. Le he visto. ¿Va con todo por ahí? No sé si con todo, pero he visto algo rojo. A lo mejor era una mina suena. Ahí está. Vale, ha hecho un récalde ahí. Está el aéreo aquí. Eso es todo. Sí, es que no es preparado. ¡Oh! ¡Mínimo a morar! ¡Hay que reventar algo! ¡Danos lo más fuerte que tengas! O sea, que los vikingos los ha convertido. Sí, sí, sí. Tienes que descender ahí abajo con los... Con los ciclones. Vale. Ah, que los ha... Los ha destabilitado. Que... Igual. ... No. Voy a atacar aquí con este. Sigue, controla tú los tanques, ¿vale? El ataque ese que tenemos ahí a media. ¿Qué? ¿Por qué no se puede mover? ¿Por qué se han ido por ahí? ¡Ah! Lo ha bloqueado él, que ha puesto ahí Eso no lo he visto en mi vida La torreta automática, eso es del cuervo ¿Eso del que lo saca? El cuervo, el cuervo Joder con el cuervo, macho Yo no los utilizo casi nunca Se ve pa' que ve Bueno, hace falta sacar un montón de bases Tenemos aquí 3.000 de mine Y la mejor al 3.250 de gas ¿Viste por aquí algo también? Así que ojito Vamos a defender ahí con todo Cabrón Da igual, necesito... Píllate tú las bases de aquí Y ve pillando gases, ¿vale? Hay que pillar mucho gases Y seguir metiendo vikingos Llevar la mejora, la ventaja 1-2, 1-2 Vale, eso está Lo que hace de aquí abajo también Qué cojones ha pasado ahí Qué partida más larga Madre la mejor cosa Madre la mejor cosa La verdad, que imagino que durara así, ¿no? Qué va, qué va, qué va En 10 minutos ha acabado Están mongoleando con tácticas raras de batercruise y de polla seminagre Vale, voy a sacar la llama azul para que pueda meter incursiones de... Coño, no tengo la mejora El Diclón, con razón Están siendo tan poco efectivos Eh... a ver Oh, a ver No me imagino... La base principal ya no es tan importante, ¿no? Porque no tiro recursos Aunque están todos los edificios militares Hostia, tiene un montón de cruceros Se los tiene a tope, ¿eh? Ah, que este... ¿Me la ha matado? Me da... Me voy a coger un ciclón porque me da que tiene una mina por aquí Está parando un centubaro O no, un... Convancente Convancente Ah, no, es que tiene aquí... Viene, eh Voy Defiende la base, por favor Por fin, por fin, por fin Si no me la llevo yo con el F2 ¿Cómo me voy a defender eso? Ok Ya está, ya está Qué duros son los cruceros Oh, oh, cuidado Vale, los trabajadores que estén parados Pueblos a recolectar ¿Pueblos a qué? A recolectar, a coger mine Encárgate, si no... Pásate a las bases, tú ahora Pásate tú a las bases, ¿vale? Yo llevo la unidad A ver si los petamos Pero si no, va a ser... Están con los barracursos y nos la van a liar parda ¿Los marinos son buenos en masa contra eso? No No, no porque con la tecnología que tenemos No podemos cambiar ahora a marines, ¿sabes? Tenemos todo para enfocar al mech y todas las mejoras y todo Planetary Fortress vamos a sacar para... La nueva base... Planetary Fortress, ¿vale? Necesitamos la bahía ¿Estás haciendo la bahía de Ingeniería? Ya, ya, ya te lo estoy haciendo Vale, vale No, 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 no... Vamos a intentar petarle alguna base ¡Oh! ¡Puta madre! Con el subnormal este que tiene... Tienen todos los sitios mina Puto mongolo, tío Vale, ya me he llevado la base Vale, vamos a hacer una minada suprema Vamos a jugar Si quieren minas, pues le vamos a sacar minas No pasa nada Si quieren minas, pues le damos doble de minas ¿Vienen por aquí? Voy para allá Voy para allá con todo Toma Pargueles Ahora sacan mapas del cruiser Ahora sacan mapas del cruiser ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! Defensa, abajo, 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 abajo Toda la base ya Planetary, ¿vale? Para que no... No nos hagan... Ese es orbital Ese es de antes No, digo... Digo para las nuevas Ya, ya Estoy en ello Para que no nos raye la cabeza ¿Por qué no me deja hacer ahí? Ahí tiene algo que me mata todo el rato Un... Tiene aquí... Helios Necesito aquí algo Llévate tú el resto del ejército, ¿vale? Yo con esto ya me apaño Para defender... Todo lo que haya por ahí ¿Dónde está el ejército? Lo que vaya saliendo Lo que vaya saliendo Es que viene todo para acá Tiene el punto de salida aquí ¿Qué cojones es eso, macho? No veo que es Ah, con los ciclones le das a fijar objetivos Claro Necesitamos gas sobre todo, ¿sabes? Aquí hay una base Juego con el coreano Estoy súper rayado, ¿eh? Se queda sin dinero ¿Hay que seguir así? Aquí hay algo que no entiendo que hay Pero... No está base principal No está base principal Vuelvo, vuelvo, vuelvo ¿Y dónde está la mía? Porque yo no la veo Saca fábrica Saca fábrica Está corriendo aquí en el centro del mapa Ahí ya te la he sacado yo abajo Fíjate Fábrica, ¿quieres? Ya, ya te la he sacado Te la he sacado Controla la... Ah, no puedo controlar Ahora se va a ir a subas Saca ciclones Ciclones, ciclones Muchos ciclones Aquí, aquí, aquí Saca puertos estelares también Si puede Un par de puertos estelares Que no voy a poder contenerlo Mucho rato Este se ha pirado ya Tengo que matarle la base de nuevo Hay ciclones a tope Vamos, vamos, vamos ¿Y qué necesitas del puerto? Vikingo Todo el rato vikingo Hay una mina ahí, tío ¿Cómo se quita la mina? Ah, sí Con el extra Con el scan Y le ataca Oh, que está aquí en notas Vale Sácame minas también Los llevamos estos curros de aquí Que nos la van a matar Espándete aquí Llévatelos para allá Se ponen a fijar la torreta, tío Hay un battle cruiser Si se ponen a fijar automáticamente la torreta Qué cabrones Ahí está Es al lápiz A tomar procuro Tocco Tocco Sácame minas ¿Qué? Con el Cáquetas Cáquetas 18 curros ¿Dónde están? Parados Aquí Aquí mismo Venga Voy a ver si puedo ir Relentizando El avance de aquí abajo Vale, ya se ha rajado Repara, repara, repara Esto nos lo cargamos ya Ah, Pink Floyd Pink Floyd muere ¿Cómo sabéis la cantidad de soldados que hay para... O sea, no, aldeanos ¿Hay una forma de ponerlo? Eh, 20 20, ahora mismo tenemos 20 Ah, es que no sé a qué te refieres ¿Cómo sabéis que hay 20? De ejército No, no, cuando has dicho ahí ¿Nos cuantos parados? Claro, a la izquierda te aparecen obreros parados A la izquierda abajo en el minimo Ah, vale Creo que se ha ido uno ya, eh Sí ¿Quiere minas? Nosotros me damos minas No pasa nada No quería minas Pues minas No quiere minas Mira, mira, mira las minas Vale Pa' casa Hostia, hostia Pa' casa Joder Media hora, tío Ya ves Ya ves Esta si... Ah, mira, mira El logro Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Ahí, ahí ¿Y esto también hay de posicionamiento? Joder Claro, en esta tienes que hacer otra 5 Qué bueno Pues eso, normalmente Pues la gente O te pone por equipos O te pone a tupe Con el 1 vs 1 Estos son de platina encima Sí Es interesante Tienen bastante modo de juegos esto Son buenetas Bueno, pues voy a cortar Voy a cortarle este Que nada Tato, muchísimas gracias Por echarnos Un placer A echarnos estas partidillas A ver si seguimos haciendo Haciendo cosillas guapas A ver vosotros, sí A ver si Mejoro un pelín A ver si le damos caña Así un poquito desastre No me enteraba de mucho No me enteraba